Hola, soy Maite. Deja tu mensaje. No sabes qué feliz me hace escuchar tu voz, tu risa. Seguro que ya estás recorriendo la ciudad, perdiéndote en sus calles, mezclándote con su gente. Y puedo ir los coches, la gente, la lluvia. Cierro los ojos y te veo, paseando por las avenidas como si estuvieran vacías. Viajando sin importar la parada. Disfrutando tu momento, como solo tú sabes hacer. Porque sabes ver lo bueno que el mundo te ofrece y eliges siempre la dirección correcta. Es fácil sonreír a tu lado y llenarse con tu optimismo. Y sé que estarás acompañada de amigos, conversaciones, disfrutando de los lugares que hacíamos nuestros cada mañana. de esos desayunos, de nuestras risas. Y pronto estaremos juntos de nuevo. Disfrutando de ese sol que parece siempre acompañarte. Y prepararemos nuestro próximo viaje, sin importarnos mucho a dónde nos lleve. Admiro tu decisión, tu capacidad para elegir y disfrutar con ella. A pesar de la distancia, puedo sentir tu energía, tus ganas de vivir. Quizás a mi regreso, volvamos a escuchar juntos este mensaje. Entonces, entonces podrás contarme todo lo que nos queda por hacer. Los lugares que has descubierto, la gente que has conocido. O quizás, volvamos a recorrer la ciudad como si fuese una desconocida. Reencontrarnos con sus secretos. O puede que sea ella misma la que nos encuentra a nosotros. Tú eliges.